En mi cabeza mil cosas hay que vienen y se van Mi corazón tranquilo no está muy bien, todo no va Yo ya lo he vivido, sé que yo puedo hacerlo una vez más ¿Por qué? ¿Por qué? Te equivocas al empezar Sigo avanzando, deseo lograrlo, estoy aprendiendo Cómo al otro lado llega, es un juego a la espera Sé la primera, seguiré creando Para poder de una vez al otro lado llegar Al otro lado llegar Y así voy al otro lado, al otro lado Sigo creyendo que voy a lograrlo, aunque difícil es No sé hacerlo, sigo intentando hasta robarme el show El tiempo ayuda a ser una tendencia, mi modo lo haré Hey, 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 yo sé que no pararé Llego avanzando, deseo lograrlo, estoy aprendiendo Cómo al otro lado llegar, es un juego a la espera Hey, 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 hey ¡Gracias!